No hay una región en el Perú que no tenga sus chifas. Y los chifas, a todos los peruanos nos encanta el chifa. ¿Y cuál es mi plato favorito? Es el pollo enrollado con calú, guantán y por supuesto mis guantanes con el dulce de tamarindo. En pocas palabras, quiero un país donde la niñez tenga futuro. En pocas palabras, donde la pobreza se acorde. Donde cuando regresen a casa las mujeres, las niñas, los adolescentes regresen con bien. ¿Qué sociedad quiero para mi país? Mandataria se mantiene en silencio a nivel nacional desde hace más de medio año. Sin embargo, decidió hablar ante un canal estatal en el país asiático, donde habló de estos populares establecimientos. Dina Boluarte cumplirá más de seis meses sin hablar ante los medios de comunicación a nivel nacional. Sin embargo, ofreció una entrevista para un canal estatal chino. En lugar de referirse a sus polémicas y cómo hará para recuperar la confianza de la población peruana, la jefa de estado habló sobre los distintos chifas en el país y cuál es su plato favorito. No hay una región en el Perú que no tenga sus chifas. Y los chifas, a todos los peruanos nos encanta el chifa. Y cuál es mi plato favorito es el pollo enrollado con calú, guantán y por supuesto mis guantanes con el dulce de tamarindo. Y además hay una situación medio graciosa, pero como que es así. Dice, si no, si vamos a comer chifa, tiene que ser acompañada de nuestra hinca cola, que es una bebida graciosa. Así es que chifa, hinca cola, es almuerzo agradable y asegurado que nadie se va a quejar. Ojalá con el tiempo podamos ser una gran nación como lo que es China, tan desarrollada, tan postra, tan unida, que eso es lo importante creo para que las sociedades puedan crecer. En pocas palabras, quiero un país donde la niñez tenga futuro. En pocas palabras, donde la pobreza se acorde. Donde cuando regresen a casa, las mujeres, las niñas, los adolescentes, regresen con bien. ¿Qué sociedad quiero para mi país? Quiero que la juventud, terminando secundaria, tenga un espacio donde ingresar a la universidad y sean grandes profesionales. Quiero un país donde no exista más el hambre, que tenemos que unirnos como nación para cortar la brecha de la pobreza y generar un país en perspectiva. Tenemos que apostar por un Perú más unido. Además, la mandataria dijo en la entrevista que se avanzarán conversaciones para cambiar las energías en nuestro país como la plataforma automotriz. Efectivamente, compartimos con China el interés de cambiar las energías estas que hasta ahora tenemos en el Perú y por eso felicitamos, por ejemplo, toda la plataforma automotriz en Shenzhen es casi al 100% de vehículos electrónicos. Ya no tienen emisiones de carbono. Ese es el paso a donde hay que llegar y llevar a nuestras naciones a efectos de cuidar el único planeta que tenemos. No solamente para las generaciones prósperas, que es los peruanos y los chinos, sino para la humanidad en general. La empresa B&T nos ha puesto ahí a consideración y justo nuestro ministro de transporte ya está en comunicación para que podamos en el Perú, en ese comercio bilateral, poder llevar y a través de Shanghái a Chancay ya llevar los vehículos electrónicos para toda la planta automotriz, sobre todo en los taxis allá en el Perú. Gracias por ver el video.